Me diréis, profe, este ampli es igual que los amplis que hemos estado viendo, porque le llama de potencia, si es exactamente igual. Digo, pues es verdad, es exactamente igual. La única diferencia es que antes yo le metía pequeñas variaciones a la señal y obtenía aquí pequeñas variaciones, bueno, más grandes porque amplificaban. En un ampli de potencia, la diferencia que tiene con un ampli normal es que aquí le voy a meter ya una señal tochilla. Las excursiones sobre el 3 voltios van a ser bien, de un par de voltios, 3 voltios, al 4, al 5, al 2, ¿vale? Y eso supondrá excursiones bien tochas, ¿vale? Hasta el límite. Entonces, y claro, el transistor va a pasar mucha corriente y tiene que ser tocho, ¿de acuerdo? O sea, no solo tocho, sino que estos transistores de potencia tipo A consumen un montón. De hecho, consumen en silencio. Fíjate, piénsalo, si tú aquí no metes ninguna señal, estás todo el rato en 3 voltios, este, ¿vale? Pues no se excita, no vibra, digamos, tiene 5 voltios todo el rato. Es decir, está pasando corriente todo el rato. Es decir, los amplificadores tipo A son guays porque tienen mucha fidelidad y lo mismo que hay en la entrada y en la salida, pero están consumiendo todo el rato. Son amantes muy fieles, pero muy cansados, ¿vale? Porque están todo el rato ahí... ¿de acuerdo? Aquí hay silencio, tú no metes nada por tu micro y aquí está pasando corriente y tienes 5 voltios aquí que te caen... ¡Wow! Está consumiendo aunque haya silencio. Y silencio hay un montón de rato, aunque yo esté hablando, entre palabra y palabra hay silencio. A verías que te puedes encontrar, movidas que te encuentras todo el rato con esto, es la distorsión. Es decir, que tú la excursión que tú hagas aquí... Bueno, pongo una senoidal, pero podría ser cualquier señal de audio-vídeo. Siempre ponemos una senoidal porque no la conocemos de memoria. Y sabemos que una senoidal, si de repente hace esto... Dices, ¿está mal? Eso no es una senoidal. La senoidal es como... ¡Wow! Son como senos. Estos senos son como los de una cabra. Están cortados. ¿De acuerdo? No sé por qué digo lo de la cabra, pero bueno. ¿Por qué están cortados? Muy fácil. Porque este tío quiere amplificar 20 veces, 30, 100, las que sean... Según esa resistencia y algunos parámetros, quiere amplificar. Vale, tú le metes una señal, si es chiquitita, pues amplificará poco. Pero si es grande, va a amplificar mucho. Y todo tiene un límite. Claro, ¿este tío hasta dónde está amplificando? Pues hasta dónde puede. Fíjate bien. ¿Hasta dónde está amplificando? Hasta los 10 voltios. No puede darte una señal más grande. El tipo quiere darte más. Es un amante que te quiere dar todo, pero está fuera de sus posibilidades. No puede darte más de 10 voltios porque es su alimentación. Ni menos de cero porque es su alimentación. Es decir, no se puede inventar una energía que no tiene. Yo te voy a traer la luna, dice el amante. No puedes, porque no eres astronauta, no tienes un cohete, no sé, no eres la luna. Y no puedes traértela porque se acabaría el mundo. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que puedes. Entonces, no puedes pasar de 10 ni de cero. Entonces, esto se llama distorsión. Claro, porque la señal no es igual a la entrada que a la salida. Distorsión. Entonces, cuidado. Esto es lo que pasa cuando le pones en un ampli malo de música, pones el volumen a tope. Y suena mal, ¿no es cierto? Y suena feo. ¿Por qué? Porque está cortando. Está cortando. La señal no es esta. La señal es esta. No es la original. Suena distinto. Tiene un montón de armónicos más. Porque hay cortes. Suena feo. Es un amplificador bueno de puta madre. No te lo permite. No te permite subir el volumen por encima de su alimentación. Solución. Una de las dos. Pones una alimentación más grande. Ahora va hasta 20. Y entonces, pues sí. No tendrás ese problema en este caso concreto. O bien, baja la señal. Baja un poquito el volumen. Baja un poquito la amplitud de entrada. Si bajas un poquito la amplitud de entrada. Y haces así. Bueno, pues entonces, este tendrá así. Estará dentro de los límites. Y no distorsionará. Será fiel. Si no le pides la luna. Si no le pides que te lleve a cenar. Pues eso sí lo puede hacer. ¿Vale? Entonces no distorsiona. ¿Vale? Esto es guay. De los amplis tipo A. Otra avería típica. Si esta resistencia cambia con el tiempo. Porque sea que medio quemado. Este condensador tal y cual. Puede ser que de repente. En vez de 5 voltios. Es decir, la alimentación. Si tienes 15. Pues serías 7,5. Pero si tienes 10. Son 5. Si por algún motivo. En vez de 5 voltios. Tienes, yo que sé. 2 voltios. Entonces tu punto de equilibrio. Ojo. Ojo cuidado. Está aquí. En 2 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Le metes una señal. De audio, de vídeo, de datos. Y él, pues la quiere amplificar. Claro. La amplifico para arriba. La amplifico. Tac. La amplifico para arriba. La que tac. Me toco con el cero. Lo mismo te pasa. Que si en vez de, yo que sé. En 2 voltios. Le pones 8 voltios. La polarizas con 8 voltios. Entonces su punto de equilibrio es este. Cuando quiere amplificar para arriba. Tac. Se choca. Para abajo no tiene problema. Pero para arriba. Tac. Se choca. Vale. Este tipo. Tanto la roja como la azul de distorsiones. Clipping. Se llama. Me acabo de acordar. Clipping. Este tipo de distorsiones. Suenan fatal. En audio. Te puedes encontrar con esta polarización. O con esta. Solo con una resistencia. O te puedes encontrar con un Darlington. ¿Te acuerdas de los Darlington? ¿No? Porque son dos transistores que amplifican más. O un Darlington con amplificado cero universal. Bueno. Diversas opciones. También te puedes encontrar. Que la carga directamente sea el altavoz. O mejor dicho. Mejor aún. Que el altavoz esté acoplado con un transformador. Esto es más caro todavía. Esto es mejor. Esto mejora el rendimiento del 30 al 40%. Es decir. Ojo. Este ampli. El 30%. El tipo A. Convierte. De la energía que chupa. Lo convierte. En energía útil. En sonido. O lo que sea. ¿Vale? El 30%. El 70%. Lo tira a la basura. Lo desprende en forma de calor. En el transistor. ¿De acuerdo? Con lo cual. Son transistores. Son amplificadores. Cuyo transistor se calienta un montón. Porque hasta en silencio se calientan. ¿Vale? Con lo cual son transistores que son tochos. Y que siempre llevan disipador. Suelen llevar disipador. ¿Por qué? Porque van a estar disipando mucho calor. Porque si tú tienes 100 vatios. Si chupan 100 vatios de alimentación. Solo te van a dar 10 vatios de sonido. No. Mentira. 30 vatios de sonido. El 30%. Tiene un rendimiento del 30%. ¿Vale? Eso es importantísimo. Tenedlo en cuenta. Pero son muy infieles. Amantes fieles. Amantes fieles. Amantes fieles. Amantes fieles.